¡Aleluya! ¡Aplausos! 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 ¡Que el Señor nos dénice esta soirée! ¡Priamos el Señor! ¡Aimamos el Señor! ¡Amen! ¡Que el Señor nos guarde, nos guarde, nos guarde, nos guarde, nos guarde, nos guarde, ¡Buenos días! ¡A la mañana! ¡Viva la Gany! ¡Este es la Piperia! ¡Eno hay otro! ¡Para la cuestión! ¡Para la cuestión! ¡Y a de la cuestión! ¿Vos posee la cuestión bíblica? ¡Para la política! ¡Bíblica! ¿A partir de cuáles? ¡Para ganar esa herencia! ¡No hay otro! ¡Eno hay otro y el Piperia!